Ya. Y lo estamos haciendo aquí en el negocio de otro gran amigo mío de hace muchos años, mi compadrito Jorge Tajimaroa, no hombre, así nos conocí, no, no es cierto, este señor es una leyenda en cuanto a la sastrería, los trajes para toda la gente, para todos los grupos, todo el mundo lo sabe, pero bueno, vamos a verlo del banco y ahorita vamos a platicar así entre nosotros porque estamos aquí, van a decir, ¿y por qué están aquí? Bueno, es que ellos son paisanos, pero todos son de Michoacán, ahorita vamos a platicar sobre eso, ¿sí? Luego, me voy a poner aquí, Lola, te voy a preguntar, que no se vayan a ver los pies, nomás. Bueno, vamos a ver, no lo he visto, fui a recoger mi tocario en la central, pero no he visto el banco todavía. Oye, Chávez, pero que lo haga acá el compañero. Luego, aquí, ahí, ahí. Aquí. A ver, a ver, que te dé la sorpresa. A ver, a ver. Vas a llorar. Vamos a ver si es cierto que es lo que quería. ¿Te voy a hacer cómo le hace un marcha, Pablo? Aquí está, David. Qué caro. Precioso. ¿Qué tal? Perdón por el silencio. Bueno, les voy a mostrar lo que, lo más, ahorita vamos a platicar sobre los materiales, pero ¿se puede hacer un close-up aquí? Es un código de barras, dice, un baguete y dice, su marca, serie, Charlie Leal. ¿Qué quiere decir esto? Que si a alguien le gustó, así lo va a pedir en el tiempo. Exactamente, así lo podemos hacer, serie, hombre, especial. Está bien hermoso, Tocayo. Bueno, estos brillos, estos brillos, qué bonitos están, le dan otro acabado. Sí, 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 muy, muy diferente. ¿Esto es muy normal verlo en las tiendas, Juan Carlos, o...? No, casi. El tipo de brillos, o sea, un trago especial. Casi son pedidos especiales, sí. ¿Ah, sí? Sí, casi son pedidos especiales, no a cualquier persona le gusta. A ver, a ver. No, lo que pasa es que mi Tocayo ya me estoqueó bastante primero. Yo, mis bajos, todos me los adornan con Swarovskis. Entonces, me dice mi esposa que a lo mejor yo en otra vida fui bebé o algo así. Me encantan los brillos, a mí me encantan. Entonces, mi Tocayo me enseñó varios modelos y le dije, ese me encanta por los brillos y todo. No, señor, que trabajo. Ay, a nuestra tienda, Juan Carlos. Sí. Te felicito, es una cosa muy bonita, muy preciada. Imagínate, para un escenario. Sí, muchas gracias. Vamos a conquistar el mundo. Con toda la mano. Con toda la mano. Con toda la mano para el amigo Charlie. Tocayo, muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Estamos desde Michoacán, pues en la tierra fría, pues, porque es una tierra. Y estamos aquí en la caliente. Y estamos aquí, ya está en calor. Está en calor. ¿Verdad? Pero es con mucho entusiasmo, con muchas ganas y es para darle algo más de credibilidad. Oye, Juan Carlos, ¿cuánto se tarda más o menos en hacer un trabajo? De estos, ¿está ahí constantemente trabajando en él? Este, sin parar, se llevan seis semanas. ¿Artesanal? 100% artesanal. Si no, no lleva nada de maquinaria, todo es toblado a mano. Pues todo, esto es también puesto a mano, uno por uno. Puedo decir algo sobre esto, fíjate. A mí me arreglaron un bajo, me le pusieron el cordón, a esto se llama cordón. Y yo vi cuando lo estaban poniendo, y ya estaba hecho todo, nomás me iban doblando. Y mi tocayo me mandó un video donde él estaba poniendo uno, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro. Y este. Y hasta parece que es una tira así natural, ¿no? Como calca, pero no, o sea, es pieza por pieza. Luego van a ver el video y lo tengo, le estaba cortando y estaba poniendo uno blanco. Oye, ¿y cómo fue? Yo traigo esa inquietud, ¿cómo es que se conocieron ustedes? La verdad, no, no hemos calificado. Eso es interesante. Este, mire, pues, yo empecé a, yo quería patrocinar a... Somos paisanos, ahora, aquí estamos. Ah, perfecto. Sí, este, yo quería patrocinar a alguien que no fuera, pues, ni muy famoso, ni muy arrogante, como, pues, ya sabemos que unos que ya están arriba, ya... Pierden pisada. Sí, pierden pisada. Y, pues, yo vi al compa Charlie que, pues, él tenía, pues, muchos seguidores que bailaba en el escenario y que, pues, me gustó mucho la música. ¿Lo viste en algún video allá en tu tema? En Facebook. Ah, en Facebook. Sí. Le mandé una solicitud de amistad, me lo aceptó y lo seguí por casi un año. Ah, pero incluso lo seguí yo, ¿eh? Sí, lo seguí casi un año por ahí desde que me aceptó y, pues, creo que llegó el momento donde dije, creo que él es el elegido. El indicador. Sí. Ya había patrocinado a otro, pero, pues, pues, no, igual, nomás están parados ahí, pues, ahí sale la marca y todo. Pero me gustó el estilo de ellos, de líricos y más el del lado quinto. Pues, que, nada, ahí como chango. Dije, no, 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 no. Se trata, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Que año, no, 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 no. No, toda el año que se ha producido con lo que se pone... Te digo porque aquí nos llega gente que, oye, me robaron mi saco, y no nada más te digo aquí, en Estados Unidos les viven robando la ropa, pero tengo entendido que es porque a la gente les llama mucho la atención los vestuarios, entonces les roban que los sacos, y aquí vienen, oye, pues me lo robaron, hay que hacer, por eso me entero de que les viven robando todos los instrumentos. Y aquí como un tarro le quebraron el vidrio de la, de la Suburban, y se llevaron un bajo, un bass, y un acorde bien hermoso. Y son costosos, ¿no? Es como, ¿cuánto, así, un bajo más o menos anda fluctuando en precio? ¿Lo puedes decir o te lo reservas? No, 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 este, para eso estamos aquí, pues para darle promoción a la marca, es como este bajo quinto. Tú viendelos bien aquí en el norte, fíjense, nos tardamos de que los compren. Aquí hay lana, aquí hay lana. Este es un bajo quinto con tapa de abeto canadiense, ya con hoyos de violín, es una caja de palo escrito, de aquí madera nacional también. Es un, este, un bajo vaciado, todo esto se vacía en pura mano. Esto no es normal, esto no es normal. Es labrado, fuera de la mano. O sea, aquí se vació a mano, este es de cedro rojo, y este es un bajo quinto aproximadamente en los 18 mil pesos. Que por aquí en el norte, pues, se lo van a quedar en unos 25 mil pesos. Unos 26 mil pesos. Por eso venimos, este, promocionando y dando buenos precios para que conozcan el producto, pues, que viene directamente sin intermediarios. Que viene directamente de la mano. Y, este, y así poder ayudar al músico también, para que no gastes dinero de más, ¿verdad? Y, porque hay también mucha gente que se aprovecha, pues, ¿verdad? Que los músicos no conocen directamente al aldero, y, pues, a lo mejor les elevan el precio. Ya ves que se compra mucho en línea hoy. Sí, y, pues, aquí estamos para que nos conozcan. Nos pueden encontrar como Ambáquiti Bajo Quintos, Juan Carlos Morales Ramírez. Ahí nos pueden encontrar en redes sociales. Juan Carlos, yo tengo una duda, me llama la atención la palabra. Este, ¿qué, qué significa Ambáquiti? Ambáquiti en Purepecha quiere decir, bueno, bonito o bello. Cualquiera de esos tres significados tienen. ¿Tú, tú viste la idea del nombre de la marca? Este, sí. Está bonito, ¿no? No es muy común ese nombre, ¿no? Exactamente. Se oye, para que llaman la atención. Exactamente. Ahora que es todo suyo. A ver, échalo. No, no, no. Ah, bueno. Tengo que afinarlo, entonces. Tengo que hacerme uno con él primero. Sí. ¿Vas a dormir? Hoy con, con el bajo. A la tina. Hoy estás castigada. Oye, hoy estás castigada. Sí. No, dice Mito Cayo. Y sí es cierto, sí es cierto lo que dice Mito Cayo que él me sigue hace mucho tiempo porque me dice, ¿y cómo le vas a poner bajo? Porque yo le pongo nombres a mis bajos. Ah, no, no. Tenía uno verde que se llamaba El Grinch. Este, tengo uno, un Hernández, este, hace 25 años y se llama El Baby. Este, tengo uno morado que se llama El Deep Purple. Y este, ¿cómo lo vas a bautizar? Este, este se va a llamar Maximus. Maximus, Maximus. ¿Por qué? Como el, 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 el gladiador del gladiador. ¿Sí ves esto? Este, ¿cómo le hizo Mito Cayo? ¿Cómo hiciste esto, Juan Carlos? Eso es, sí, eso se corta a láser. ¿Ah, sí? Se incrusta, pues, ahí en el diapasón con un rato pequeño. Ajá. Ya, pero las figuras se cortan a láser. Te voy a decir una cosa, a mí me llama mucho la atención lo de, lo de la carpintería. Porque son, de hecho, yo tome cursos de carpintería y me encanta, ¿eh? Son mujeres de España. Pero, es muy bonito, o sea, poner la madera, trabajarla, la textura, la textura, es precioso, ¿no? Sí, 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 sí. Porque son uno de mis pasados tiempos favoritos, ¿sí? Y cuando veo un trabajo de estos, no, bien, ¿no te explicas cómo lo hicieron? Sí. ¿Eh? No te acercito la verdad. ¿Tú solo, tú solo lo haces? ¿Tienes gente ahí? No prácticamente solo, desde que tengo la madera en bruto hasta terminarlo. Nada más tú lees en la mano. Nadie más. Inclusive, le dije, desde que quedamos acá, estaba en cero. Entonces, él me hizo un pequeño video desde que la primer madera, el primer corte. Cuando hizo esto, lo desvaciado, también, que yo no me imaginaba ni cómo era. También me mandó el video cómo estaba haciendo eso, el puente, todo. Este, cuando hizo esto, cuando lo terminó de hacer, también me mandó el video y todo. Lo estaba haciendo. No, qué interesante, ¿no? No, no. Es un artista, ¿sí? Es un artista. Así como tú también eres un artista. Ahora sí que nos toca vestir a los artistas a nosotros. Yo soy artista, pero con H. ¿Cómo? De los que hartan. De que nada más en tu familia, ¿no? Es donde te dicen, o sea, ya no cantes, ya cállate. Por favor, ya queremos dormir. Sí, sí. Oye, no, qué padre. Qué bien que te decidiste a venir y nosotros, la verdad, me llama mucho la atención. Y te preguntaba ahorita sobre eso de que se había marcado y estabas reconservadas dentro de la competencia, porque a lo mejor en un futuro podemos ver la posibilidad de hacer algo aquí mismo. O que tú vengas, hagas tus presentaciones. Entonces, eso me ocurre ahorita citar a gente, a gente de las agrupaciones, que era lo que yo hacía en aquellos años. Yo me iba, por ejemplo, a un estado, a una ciudad, y hablaba con una persona y yo decía, cíjame a todos, no soy malo, y ahí me echaba la mano, iba, no sé, a veces 10, 15, 20 gente. Y de ahí empecé yo a desprender el negocio y fue funcionando. Ahorita, pues ya sabes, con las redes sociales, es otra cosa. Y ya no necesito viajar como antes. Que andábamos ranchando, porque yo andaba de pueblo en los ranchos, con zapatos ensuciándome, quedándome en el carro con fríos y todo eso. Pero ahorita, gracias a Dios, ya libramos eso, ¿no? Pero... Ya es un señor. Ahora, tenemos que darle la más seriedad. Sí, 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 para... Porque tenemos que respetar mucho a los que son nuestros clientes de extinción de materiales. Y yo creo que tú lo vas a seguir haciendo. Sí, que es lo mismo que la política de Ambáquica y Bajo Quintos, pues, entregar en tiempo y forma. Exacto. No retrasarles ni un minuto ni un día. Sino la fecha que se dice, esa fecha se tiene que respetar. Si tengo que trabajar 24 horas para entregar, pues lo tengo que hacer. Y luego ya que te la pasas con los frillitos sombrosos, ¿no? Sí, luego está el agua, la humedad, ¿no? Oye, está muy el frío, allá el paracho, es muy frío. ¿Has estado el frío? Allá. No, no. No, el paracho no. No, no. Siempre lo voy a pintar. Bueno, bueno, Monterrey. No es nada en comparación del frío de ahí, de ese lugar. Sí, sí. Pero pues ya vi en unos videos trabajando y ahí tienes el cerro cerquito. Así como yo tengo el del águila. El del águila sí lo conozco, ¿cómo no? Y cerca del cerro siempre está frío. Sí, no. Así ahora estamos pues más frío. Oye, el agua, a veces no soportas ni tocar la base. O sea, un rato no los puedes dejar adentro del agua, las manos. No, imagínate. A veces amanece congelado. Deja con una cubeta ahí y amanece congelado. Sí. Así de esas. Sí. Bueno, y volviendo... Oye, pero qué buena la idea, qué buena la idea, mejor que de venir a hacer como, te vas a acordar, aquí en Monterrey se acostumbraba como las demostraciones de la señora. Pues una demostración invitaban a todas las señoras y pues escoges algo de lo que te gustó, ya te lo envían y X cosa. Imagínate algo así en una demostración. No, nomás que nos salga con Carlos, tú y yo nos podemos apoyar, nosotros vamos a contarle gente de los que, oye, van a tener el paisano y va a exhibir esto, va a tener dos, tres muestras, o no sé con cuántas pueda computar él, o si también se puede presentar en la computadora un proyector, si es válido eso o es preferible que lo vengan físicamente. Es que puede crear uno físicamente y luego ya vea un catálogo. No, pues si tiene dos o tres es mejor. Sí, yo creo que el catálogo es diferente porque sí puede dar otras maderas, diferentes resonancias. Sí. Y está en tus manos poder tener una o dos o las muestras. Sí, claro, porque nosotros no necesitamos poner fechas, los tiempos y todo eso. Tiempo y acomodarnos en fechas y agendar pues para no haya contratiempos y todo. ¡Amba, quítima, poquito! Eso es lo que yo digo. Oye, Chami, pero tú estás más enterado de en qué fechas pudieras hacer, organizar algo de eso, porque tú estás más en el medio de los músicos. No, y es que aparte con esto yo me estoy comprometiendo. Él me estaba patrocinando y yo tengo que corresponder de alguna manera y yo me comprometo a ser mi parte para... es para que... Se levante pues la marca de este lado. Me voy a casar con esta marca. Fíjate que sí. Aparte que está muy interesante, ¿no? Que suena muy bonito, me llamó bastante la atención. Sí, sí. Ahí te encargo porque yo voy a... Dejá, está medio afimadito. Sí, te voy a encargar, ¿no, Carlos? Por las palabras. Yo voy a abrir una línea de marca de trajes y quiero buscar un nombre así. Y a lo que había pensado, tipo, taraspo, poder pechar. Sí, sí, poder pechar. Así es porque está bonito. Sí. Quiero ponérselo porque mi marca se llama Takimaroa. Pero como esta sea otra línea de trajes, queremos un nombre más adecuado allá. Ah, ok. Por si sabes de alguna palabra, Sergio, te interesa. ¿Tú sabes? No. ¿El dialecto no? No. ¿Y San Mestro sí? Ellos sí. Sí, pero... Pues no, nosotros ya no se los enseñó. No, ya no. Ni a mis papás ya no se les enseñó, ni a nosotros. Oye, pero ahí en Paracho, ya ahora que he pasado últimamente, la gente, los chavos, ya no visten, o sea... Ah, no, ya de manta. De manta, ya no, o sea, es muy moderna los chavos para los muchachos, ¿verdad? Sí, ya ahí en Paracho, pues, casi definitivamente se perdió esta ocasión. Pero en las comunidades alrededor, como lo que es Norío, Aguira, Cocucho, Durapincho, todos esos sí tienen muy mal las mujeres. Lo que son, era el Guarache, el Tarzón de Manta, la, como ya, la Misona, Guayabera. Sí, pero no, ya en los hombres como que se perdió, pero en las mujeres sigue toda vez a tradición. De vestimentas. ¿Y tú nunca has intentado salir de ahí en Paracho por tu trabajo? No es conveniente. Una, pues, una que, pues, la familia de Guista, ¿verdad? Ah, ya, no, otra, pues, que, pues, también es un volador, ¿verdad? De que, como que puede ir bien, te puede ir mal, ¿verdad? Es un volador. Es que, déjenme decirles algo, déjenme decirles algo a la gente, porque mucha gente, ayer, yo no le había dicho nada a nadie de esto, pero a solo un muchacho ayer le enseñé una foto y se quedó así con esto, esto de lo que es vaciar, muchos músicos ni siquiera saben que existe esto, ni para qué, les voy a decir, técnicamente esto, esto casi es imposible hacerlo para alguien que no es muy bueno, solo los que son súper dotados lo pueden hacer, este, por ejemplo, hay un papanguito que se llama Los viejitos, que si lo quieres hacer con el bajo, es imposible, porque aquí tiene un mástil, ¿cómo se llama? El tacón. El tacón. No puedes meter la mano aquí y alcanzar estos trastos, y aquí sí, entonces, yo me hacía loco, la verdad, yo me hacía loco para hacer ese pedacito, pero con este se puede. Eso no se puede, porque no alcanza la mano, los dedos, entonces, este, está muy bueno, porque uno puede alcanzar unas notas que regularmente no vas a alcanzar en el bajoquito, son notas de guitarra, aquí con esto de, con el vaciado, sí, sí puedes alcanzar a requintear unas notas agudas, entonces, sí les va a gustar bastante, a mí, yo ya estoy enamorado. Digo, sí, no, no, entonces ya hay que irlo, este, publicitando más, ¿no?, pero para que haya más ventas, yo sé que Juan Carlos tiene sus clientes, pero vamos a darle auge con las recomendaciones tuyas, charlargo, y todo. Entonces, yo tengo amigos en, este, que tocan bajo esto en Chile, bueno, en Estados Unidos muchos van en Chile, en Colombia, este, en Holanda también, en Italia, todos van a saber de, de, de la marca, oye, ahora que mencionas eso, eso, tú, tú, Charly, me quedo yo sorprendido con la cuestión de la ropa de nosotros, nos piden ropa, no vas a creer, pero de, de Nueva York, la hemos mandado a, a Chicago, bueno, a Alaska nos pidieron, así de esas, sí, me sorprendí. ¿Alaska? No sé para qué, y quién fue, ni nada, inclusive allá para Sudamérica, ¿hay mucho norteño para Sudamérica? Sí, ¿verdad? Sí, para Sudamérica ha crecido. Mucho, ha crecido mucho, y la banda también ha crecido, ¿verdad? Sí, 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 el género de la banda, la banda, la música, la música norteña, la música norteña está creciendo mucho. ¿Ustedes, tú, Juan Carlos, allí hacen algún tipo de instrumentos para las bandas, allí en Paracho, o exclusivamente puras? No, este casi es puro de cuerda. ¿Puro cuerda? Sí, pura cuerda. ¿Acordeón no? No, no, acordeón es trompetas, nada, nada de eso. Casi que se hace todo el pueblo, pues, este, se dedica a hacerlo. Esa es la especialidad. Oye, ahí hay, vi fotos de gente muy famosa de allá, americana, de artistas, guitarristas, muy famosos, que han hecho pedidos allí, inclusive han ido allá a Paracho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita, próximamente, este sábado empieza la cuadragésima sexta Feria Nacional de la Guitarra, internacional, perdón, es internacional y dura ocho días, el día once termina, y pues tenemos conciertos, bailes, este, cultura, gastronomía, todo, para toda la gente que quiera, pues, por ahí visitarnos, pues, también. Ok, y está presente en, en las exposiciones de Zambaquite. Zambaquite Bajo Quintos está participando, con un bajo sexto clásico, por ahí, este, pues, también lo vamos a ver en las redes sociales, ya en exhibición, esperemos que por ahí alcancemos algún lugar, ¿verdad? Y pues, también por ahí nos van a mirar, si llegamos a, a triunfar en ese, en ese lugar. Ojalá que sí, yo quiera que sea bien. Oye, Charly, a ver, tócate una de las más, este, que digas, esta es la esencia de Nuevo León, ¿cuál es aquí que tú sabes, para que digas, la gente es lo que prefiere de todos los años, una cancioncita así, un, creo que puede ser, un corta. Ah, a ver, déjame ver, es que hay tanta, ¿no? La que más nos piden. Ah, ¿qué más nos piden? Es que nosotros como tocamos el violín en la cumbia del violincito. Ah, sí, 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 no, no, por los corridos, los corridos, los corridos, los corridos, este, las canciones, no, es que no está afinado ya. No está afinado. Voy a subir videos, voy a subir muchos videos con el, con el banco, ahí les encargo su live, y la reproducción, así, así. Sí, ya estábamos platicando hace rato que íbamos, o ya lo platicamos todo, a ver, que fue tan interesante esto, ya no me acuerdo. De publicidad, pues estábamos, este, no, al principio, que íbamos entrando, no te acuerdas, que íbamos a dejar ese tema para más adelante, ya se me acuerdo, a ver si ya, mirad, ya no. Ah, no, no, de lo que, de qué madera estaba hecho. Ah, de materia, sí. Sí, pero ya lo hablaste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto, esto, esto, básicamente, qué es? La maquinaria. La maquinaria. Sí, clavijero. ¿Es un tipo de hueso este o creo que...? No, esto es metal. ¿Es metal, esto? Es metal, sí, son hechos de metal. Es que los clásicos anteriormente eran de hueso. Sí, de hueso. ¿Y se aguantaban o aguanta más esto? Pues, sí, sí, son buenas las antiguas también, pues siguen todavía por ahí en el mercado. Más seguridad, como son más clásicas, ya no, así que... Ay, qué afortunado. Ah, más rústica. Qué afortunado, Charly. No, de veras, yo estoy sorprendido, la mera verdad. Este, una, porque dijo me tocaba que me sigue desde hace un año. No, no. ¿Un año? ¿Un año? No, no. Y este, hace como un, yo creo, unas cuatro semanas o cinco semanas fue cuando me habló y hablamos sobre el patrocinio. Y este, pero no pensé que ya tuviera tanto tiempo. Bueno, pues si es que uno tiene que investigar. Sí, 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 claro. Entonces investigó y vio que era bueno el viejo, ¿verdad? Sí, claro, sí. No, dije, le falta un... A este amigo nomás le falta un bajo quinto bueno. Y un tornillo, pero ese no se consigue ya en ninguna. Ni lo quiero buscar, siquiera. Pues, mis amigos, ¿cómo ven? No que puede la emoción. Van a ver por ahí mucho, aquí en Monterreyo me voy a encargar de hacer lo mío. Jorge nos va a ayudar, Jorge Talgimarroa, que es un señorón, un señorón de la ropa grupera, este, también. Y para que mi tocayo, Juan Carlos Morales de Amaquiti y Roquitos, este, vamos a hacer crecer la marca. Vamos a hacer todo lo posible porque tienen calidad para competir aquí en donde sea. Que se pare. Aquí donde decía, vamos a darles guerra. Aquí donde hay, donde hay más grupos aparte, yo sé que aquí es en Nuevo León, la cuna de los norteños, ¿no? Pero, ¿para qué otro lado, otro lucharme, de acá del norte, se da mucho lo norteño? No, lo que pasa es que ya está en todas partes, inclusive, a lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero la banda, por ejemplo, la banda creció bastante acá, porque empezaron a meter acordeón y bajos esto, la banda no traía acordeón y bajos esto. La calosa de ahí no le metió. Metieron acordeón y bajos esto y por eso creció aquí, porque agarraron la raíz del norte, pero fue un auge que aquí era muy difícil de que en una fiesta o gente escuchara o llevara una banda, era muy raro, pero se vino unos años un auge, una moda, bien fuerte y te lo digo yo porque se refleja inmediatamente que los grupos empiezan, o las bandas empezaron a venir, y la verdad, nos saturamos muchísimo el trabajo porque tú sabes que son 18, 20 integrantes, te imaginas, en el norteño es el que siempre nos ha dado trabajo, desde que nosotros iniciamos por ahí en el 85, siempre, el norteño fue el que nos dio trabajo, pero a tiempos actuales, ahorita, por ejemplo, las bandas, han tenido un auge tremendo, no se diga en Estados Unidos, de Estados Unidos nos piden bastante para las bandas, entonces, acuérdate también lo que pasó de moda, el, como se llamaba, el Duranguense, el Duranguense, duró, ¿cuántos años te gustó? Unos 7, 8 años, fuerte, 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 y tuvieron muchísimo trabajo, no se, fue nada más moda, pero vuelve a regresar y siempre es el norteño, Sí, siempre la música norteña, pues, nació para quedarse, como dicen, no hay, no hay canción que pase de moda. Y en cuanto a la, a la pregunta, así de, los lugares donde más norteños, pues, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis y Zacatecas, donde quiera hay, ¿verdad? Te vas a donde sea, donde sea, hay, pues, hay, hay gente que hace bajo, yo tengo uno que me lo hicieron en, en La Paz, Baja California, un bajo quinto, el moradito que tengo, eso me lo hicieron allá, este, o sea, donde quiera hay, pero lo fuerte, lo fuerte está en la zona noreste, como que dice yo, un poquito así para Zacatecas y San Luis, y aquí está la onda, de que mi tocayo vende para allá, para abajo, para el sur, y para el centro, eso lo iba a decir ahorita, a preguntar. Ah, eso era, eso era, esa es la onda, mi tocayo no ha vendido aquí en, en el norte, en lo que es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, no ha vendido, entonces, este, sí, compite con lo que hay aquí. Sí, era lo que le iba a preguntar, que, qué tanto estaba teniendo entrada ahí para acá, para, para el norte, que si ya tenía que irse por este lado, o no. Sí, no, este, mi producto se está yendo mucho para California, y varios estados de Estados Unidos, que han llegado hasta Nueva York, ahorita, también, este, pero para el lado de, de Nuevo León, pues no, no hemos tenido la fortuna de llegar, pues a. Porque no te has metido tú, la verdad, o sea, no sé. No, 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 este, tuve una muy mala experiencia, también creo que lo puedo decir. Claro, sí, sí, todo se va de aquí, en cuenta que vamos a. Vamos a chismear, vamos a chismear, vamos a chismear, venga, saque el tallador. Sí, también, y pues quedé asustado, verdad, y pues también dije. O sea, te hicieron una mala jugada. Sí, 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 pues me robaron, así prácticamente, verdad, y este, pues por eso dije, no, yo no les voy a vender en Monterrey, y aunque me hablaban, no, yo andé, no te vendo. Por eso dicen que por uno pierde todo, verdad. Pierden muchos, pero ahorita, pues que encontré a Carly, pues, pues ya con más confianza, verdad, porque sé que ya estoy tratando directamente, y pues sé que va a haber, pues ya como un amparo, pues, como que me estoy preparando, y me va a echar la mano. Claro, sí, con quién sí, con quién no, y que haya una recomendación de la gente que es honesta, y que sabes que te va a pagar todo tu trabajo. Sí, así como también Paracho tiene muy mala fama, también por uno, pues nos tienen etiquetados a todos. Que no mandan el producto. Que no mandan el producto a tiempo, que pues ya les pagaron y se hicieron un ojo de hormiga, y así, verdad, y pues esa fue la razón de que yo dejé de querer trabajar para este lado. Trabajé, estoy trabajando mucho para el lado de Sonora, también. ¿Y a gastamiento también para...? No, ya casi todo es por paquetería. Por paquetería. Sí he viajado, también los he llevado personalmente, porque es Michoacán también me ha comprado como aquí. Que haya venido, me tocaría hasta aquí adecano personalmente. Sí, no, eso no, cualquiera hace un detalle así, y un patrocinio como tú y yo, que la verdad, estamos todavía... No, porque ya no tengo hermanas y no le daba un... Jajaja. Te veras que sí. Sí, pues ahí está, y como te digo, pues vamos a echarle todos los kilos adelante. Muchas gracias aquí al señor, por darnos el espacio, Jorge Taimaroa, por darnos el espacio, y pues aquí vamos a ser un buen equipo. No, no es nada, al contrario, yo estoy agradecido desde que me trató Charly cómo podíamos cuadrar esto, y la verdad, pues para mí es muy importante y muy interesante porque sé que todos nos podemos beneficiar de esto, y aparte que tú tengas una agente aliada y que te vaya a respaldar un poquito la seguridad de que así te vayan a liquidar, que ahora sí que bien todo lo que tú lo estás realizando, porque es un trabajo a muchos días, muy costoso, y para que la gente haga eso, digo, no se vale, no se vale. Digo, a mí también me lo hicieron, pero bueno, ya pasó, y vamos a entrar, y ahora hay que entrar con más seguridad. Hay que ayudarnos entre nosotros para buscar los buenos clientes con los buenos proveedores, que los otros se hagan garras ahí entre ellos. Y aquí no hay que entrar en la diaria. Exactamente. Oye, no, eso qué mal, qué mal se va. Fíjate que hay mucha gente que precisamente por eso nunca llegan al éxito en sus propios negocios. Exactamente. Por andar fregando así a la gente. Sí. Digo, cuando tienen todo un potencial, todo un do para hacer las cosas, y que echan a perder por cosas mínimas, una mala jugada, echan a perder todo por venir, ¿no? Qué tanto se gana en un ratito, así puede ser eso. Sí. No está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las cosas. Pues mis amigos, aquí estamos, mi tocayo vino desde Baracho, Michoacán, hasta aquí mi tocayo, Juan Carlos Morales, de Ambakiti, Bajo Quintos, y estamos aquí con mi palito Jorge Taquimaroa. Ya saben que es la mera ley aquí de los trajes. Dinos, ¿a quién le haces trajes, tu médico? Pues fíjate que ahorita más que nada, si hemos trabajado con gente de muy buena trayectoria, tú sabes, pero ahorita estamos entrando mucho con las agrupaciones que van haciendo, y nos interesa mucho ese mercado, ¿por qué? Porque a veces, créeme, hay muchos grupos que van iniciando y no traen su presupuesto, digo, para todo hay precios, entonces tratamos de que ese nicho no se nos vaya, pero sí te puedo hablar que... Es un mercado que no está explotado. No está explotado, exactamente, y nosotros tratamos de ajustarnos un poquito a grupos más abajo, cuando no hay mucho presupuesto. Claro que ya fuéramos como Lilith, ya tienen patrocinio y cuantas cosas. De los que hemos trabajado así que pudieran conocer, pues está Ramón Ayala, están los Cardenales, Invasores, La Tracalosa, que son de aquí, de Nuevo León, ¿no? Están los de allá de Michoacán, ¿cómo se llaman los...? Que son de... De la Laguna, este... Los gorditos, hombre. Oye... ¿Banda o...? No, no, el norteño. Ah, los huracanes. No les dije gordos, eh. Los huracanes. Oye, no, perdón, mejor te quites. No, pero se están pues gorditos, o sea. Sí, sí, sí. Es con cariño, es con cariño, sí. Un saludo. Están llenitos de amor. Un viejones, bien... No, son una chulada, los señores y a mí, siempre me trataban de maravilla, digo, ya no he dado la oportunidad de trabajar con ellos, pero siempre eran unos señores tipazos, la verdad, bien respetuosos, y me cuadro con ese tipo de gente. Hay otros, Charlie, déjame te digo, que la verdad pierden pisada. ¿Y qué feo es cuando pierden las agrupaciones pisadas? Porque no siempre se puede estar en los niveles altos. Entonces, yo creo que mejor hay que abrir... Y luego te das cuenta cuando llegan. Sí. Yo sé quién se da cuenta luego, luego, cuando llegan. Fíjate que sí, mi esposa, este... intuye, rápido. Sí. La mujer de por sí es por la naturaleza. Oh, la mujer tiene ese... Ese es tu sentido. Ese es tu sentido. Ese es tu sentido, exacto. Y te digo, es mejor abrirse a ser un ser humano completamente, a andar con cosas que... que al rato, la verdad, todos estamos expuestos a caernos. Esto es reo, ¿no? Sí, así es. Pues, otra vez puede que no. Exactamente. Sí. Y yo, la verdad, estoy agradecido en que hayan venido, que hayan aceptado echar esta charlita. Al contrario, al contrario, porque tú eres una persona muy respetable. Eres todo un personaje en la onda, este, grupera. Y... Y... Desde el momento que me dijiste que sí, yo. No. Le dije... Le hablé y le dije, Tocayo, tenemos un aliado y hasta se me pone chinita también. Ajá. Tenemos un aliado bien, perdón la expresión, pero bien chingo. Sí. Que nos va a ayudar. ¿Cuántos, fíjate, cuántos tenemos trabajando solo desde que te conocí? Como... Creo que el primer traje fue en el noventa y seis, en el noventa y seis. Ah, en el noventa y seis. Y todavía me acuerdo cómo era, era amarillo y tiene un pico morado aquí, la solapa. Hay un video de ese. Ese tipo de trabajo, bueno, ya no usamos esa técnica de que era, como lo hace el Tocayo con carros recortados a mano, eran cueros, eran pieles, y había que recortar a mano, o sea, era todo manual. Oye, pues ya existen las máquinas voladoras y todo eso. Pero en aquel tiempo era mucho trabajo, mucha labor. Yo creo que estamos hablando de unos que veintidós años, tres años. Sí, sí, sí. Desde que te conozco, que andaban con el grupo... Acero Norteño. Con el heno. Con el heno, ¿verdad? Sí. Qué chulada, ¿no? Hace años aquí. Me conociste en una colonia donde yo inicié. Creo que sí. Primero, a lo mejor yo me acuerdo más todavía. Nosotros ensayamos en Guadalupe, en una colonia que se llamaba La 20 de Noviembre, y ahí llegó Jorge, déjate del ratito, porque llegó con una carpeta, con fotos. Traía bastantes fotos del coro, trajes bien bonitos, y nosotros también estábamos empezando. Yo creo que te mandó con nosotros Salomón Guajardo, el de los Barón de Poder. El de los Barón de Poder. El de los Barón. El de Salomón. Este... Y no, pues de volado. Ay... Me dijo mi compadre, pues cógelo, yo no sé. Mi compadre viene rancherón, ¿sí te acuerdas? Pues cógelo, yo no sé. Pues yo agarré, ya saben cómo son. Yo agarré un amarillo con mora. Eso. Y yo dije, yo quiero este. No, pues eso fue. Pero Jorge fue hasta allá. Y después nosotros empezamos a venir. Antes... Antes de la... De ese negocio donde estaba a ser por la Monumental. Adentro de la colonia, enfrente. Exactamente. Allí fuimos. Esa colonia se llama Villavista. Ajá. Ahí inicié, pero yo no inicié con las agrupaciones. Yo inicié haciendo vestidos para damas. ¿En serio? Sí. Nomás que, pues acá mi reina se puso celosa y me quitó totalmente de... De la moda. De esa rana. De la... De dama. Hicía puros vestidos. Entonces de ahí ya después fue lo que era lo que era. Es que te vi que le agarraste bastante para ponerle ahí. Ay, hijo de su madre. No, no, no. Oye, y en los grupos que iniciamos ya no sé. ¿Te acuerdas de esa... Que se llamaba Los Ángeles de Chávez? Que cantaba Alma. Con ese grupo. Ah, sí. Los Ángeles de Chávez. De Chávez, sí. De Chávez. Sí, sí. De Alma la que después... No, era otra. Pero... Y con esos grupos empecé yo de Colonia, vaya. Sí, sí. Después ya empezamos a recomendar con las representaciones, las disqueras y gracias a Dios pues les gustó nuestro trabajo. Y ahí poco a poco les fuimos dando... Bueno, pues ahí en La Bella Vista. En La Bella Vista. Bueno, fuimos y... Yo creo que ya era el tercer traje que nos hacés ahí. Y ahí nos encontramos Alicia Villarreal cuando... Ah, también. Muy bien. Yo creo que era su segundo disco, no sé. No, creo que el primero. El primero. El primer disco fue donde leo el trancazo de... Sí. Y le estabas haciendo ropa a ella. ¿Les tocó verla ahí? Sí. Sí, estaba... Nosotros esperamos a que la tendrías y seguimos nosotros. Sí, era... Era un cuartito ahí donde los atendía de 4x4. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Muy austero ahí cuando empezamos. Y me acuerdo bien clarito, leyendo eso que dice que por favor no se midan las prendas. Me acuerdo bien clarito que estaba mi hermano Luis, el más chico. Ah. Se midió un pantalón de Lupe de... Porque ya le hacías a Bronco. A Bronco. Se midió un pantalón y le quedaba. Le dije, a ver, ¿tienes el mismo cuerpo de Lupe? Y le dijo, ua. Ahí sí. En el que era entonces. No, disculpo decir, se me olvidó mencionar a Bronco. Sí, ya tenemos bastantes años también, este... Confeccionando sus vestuarios. Este... Y pues que hay relatos de aquellos años que... Que me acuerdo que todo lo que sacaban era básicamente por periódico, ¿no? O sea, todas las noticias. Sí, las notas. Todas las noticias. Todas las noticias. Era mucho el periódico a visitar a los groteros. Sí. Hoy ya no es lo mismo. No, ya no. Ayer, por... Nada menos ayer estuvimos, este... Haciendo... Promoción. Todo el día en Santillo. La primera entrevista fue a las 8 de la mañana. Este... Y terminamos a las 7 de la tarde. Checamos sonido y trabajamos. Ahí en Santillo. Te cuento. Pero... No fuimos a ni un solo periódico. Ni uno. Y eso... O sea, todo fue televisión y radio. No, la verdad... Desconozco porque fuimos un lugar donde... ¿A quién le interesa? ¿A los grupos o al periódico? No, como que el periódico ya está mudándose. Sí. Está mudándose. Como que ya ahora se está mudando... Al radio. Ah, sí. Porque fuimos a un lugar que... Que tuvimos una entrevista para periódico. Y yo pensé que nos iban a hacer la entrevista. No. Pasamos y ya tenían cabina de radio y todo muy bien. Como que se fusionaron con... Con... Con algo de... Otra cosa... Tú, Isabel. Tú debes de saber más que nosotros... Este... Esto... Anteriormente en las... En las... Radiodifusoras... Ustedes daban como que regalos a... A la radio, ¿no? Para que ellos se los obsequieran a los... A los radioescuchas, ¿no? ¿Era así? Sí. Todavía se hacen. Todavía. Las promociones. Porque hoy mencionan que hay una que le llaman Rayola... ¿O cómo le llaman? Ah... Payola. Payola. Bueno, eso siempre ha existido. ¿Sí? Sí. De siempre. De siempre. De toda la vida. Nomás que... Pues es un secreto a vos. Es como dicen. Es algo que no se dice, pero que existe. O sea, si todavía... O sea, si todavía... O sea, si todavía... Nada menos tú dime cuándo. Hay algunas... Eh... Solistas o grupos que dicen... Bueno, este no trae nada. A lo mejor en vivo sí vas y lo ves en vivo y tampoco trae nada. Y suena bastante. ¿Cuál es la... La... ¿Cuál es la razón? Sí. Nada. A lo mejor ya nos estamos metiendo más ahí. No importa. Pues a eso venimos, ¿no? Sí. Sí, este... Pero... No... Debe de ser así y... Todavía existe lo... Lo que son las promociones. Tú dices, oye, pues fíjate que tengo... Por ejemplo... Por decir algo en la naranjera. Que oye, este... En diciembre... Este... Ya sabes, siempre hacemos esto con los juguetes. Ah, ok. Le vamos a llevar tantos juguetes. Y otro grupo, y otro grupo, y otro grupo, y otro grupo. Escogen seis, siete grupos. Y botan muchos juguetes y lo regalan. Otra estación regala a otras. Bueno, pero ese es un beneficio para la gente que lo ocupa realmente, ¿no? Sí. O sea, lo distribuyen bien. Así es. Que ya es diferente a lo que es la payola. Sí, la payola va para una bolsa. Esto digo... Las promociones, no. Las promociones, por ejemplo, si dicen, guárgalo a un refrigerador. Se compra el refrigerador y hay un salario. Ahí sí se beneficia a la gente. Yo te digo, porque una vez viajé en aquellos años con un grupo al DF. Y le pregunté al tipo que era... Era el... No sé si era el manager. Pero llevaba una maleta llena de gana. Y dije, ¿qué quieres tanta gente? Es que en un mes me van a cobrar. La verdad era una cantidad exagerada para ese tiempo. Digo, me van a tocar un mes o dos meses. Y me quedé sorprendido porque era mucha lana. Y que todo esto se le abra y todo eso. Sí. Lo normal, lo que se da y así es como debería ser y se maneja mucho, ¿sí? Por ejemplo, una casa de representaciones tiene su elenco y tiene tres o cuatro grupos grandes y unos chicos. Hacen tratos con ellos. Oye, pues en tu evento te voy a llevar a este y a este grande. Pero tocame tantito a esto. ¿Cómo ves? Así es como se maneja siempre. Como es sano, ¿verdad? Sí. Y los chiquitos empiezan a crecer y así se va. Y aparte te vamos a dar unas promociones y esto y lo otro. Es como se maneja y se ha manejado ahí. Pero lo otro, pues sí, también. Aquí en el arte no es tanto. Ajá. Es para el centro de la república. Para otros estados. Pero sin embargo, mira, yo me tocó viajar en aquellos años con un camarada que él vendía la publicidad en revistas. Este chavo, pues viajábamos a puros pueblitos y era bien tan fácil ir a hacer una publicidad en una radioinfusora de un pueblito, un ranchito, nos permitían pasar hasta la solita y todo eso. No, bien padre. Y él de ahí se ganaba la vida, desgraciadamente falleció en un accidente. Pero toda su vida anduvo viajando en un pueblito y ranchito porque era muy accesible que llegaran y le dieran esa publicidad a él. Sí. Lo que aquí no se hace, o sea. No, es que aquí les sobra, pues en las ciudades les sobra quien quiera anochearse. En los pueblos están faltos de material. Sí, ¿verdad? Sí, sí. De material, sí, es cierto. Yo creo que a eso se debe también esto. Sí, sí. Oye, pues qué bonito, ¿no? Esto me encantó de haber estado charlando aquí con ustedes y esperamos que nos volvamos. ¡Mambaquiti bajoquitos! Que no sea la última vez. Claro que no. Ahora aquí vamos a andar. Vamos a andar dando ruido por aquí en Nuevo León para que nos conozca más gente. Ambaquiti bajoquitos y Tajimaroa. Muchas gracias. Aquí vamos a estar juntos haciendo ruido. Este, esperen noticias porque están surgiendo muy buenas ideas que pueden beneficiar a mucha gente. Saludos. Saludos. ¡Muchas gracias! Saludos. Saludos. O,いきます. ¿No dejaban посмотреть bien? si sitedไshirts. A esto, Tú vamos a tra подготов focus? Gracias.